¡Suscríbete al canal! ¿Y cuándo los hemos preparado? Bueno, no, nos dejó plantados rapé. Pero fíjate, yo sí preparé el programa. ¿Ah, preparaste un programa? Claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Porque hoy es 8 de marzo. A menos que nos estén viendo por TV Unam, porque entonces es 10 de marzo. Así es. Y entonces preparé una mesa para hablar sobre el tema, evidentemente, de feminismo, feminicidios, y para esa mesa invité a ¿Quién Crees? Ay, qué bueno. Te va a encantar. No, a ver, dime quién. Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Carlos Alarraqui. ¿Pero cómo se te ocurre? Son feministas de corazón. ¿Pero estás loco o qué, maestro? ¿Cómo se te ocurre invitar a esos hombres? ¿Qué tiene? A ver, es que yo también había pensado algo del tema y me atreví a llamar a invitados más correctos para esto. Yo le hablé a Broso y a Leo Zuckerman. ¿Leo Zuckerman? Ajá, ajá. Muchachos. ¡Hey! Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, tía. Pues llegaron los señores a la quinta temporada de Chamuco TV. ¡Ah, bienvenida! Y bueno, ¿qué creen? Que me encontré a unas amigas, pues, en esto de la marcha. María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional. Mucho gusto. Bienvenida. Un placer. Y Lidiet Carrión, periodista y autora del libro La Fosa de Ángel. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenidas a la verlo. Pasen, por favor. ¿Qué le hicieron a los chicos? ¿No estaban por ahí? Pues, los vamos a extrañar un poquito porque esa experiencia y ese conocimiento, ellos saben más de nosotras que nosotras mismas, lo sabemos. No hay esa sensibilidad. Sí, yo estaba seguro que lo ideal para hablar sobre este tema era una mesa de puros hombres. Desde luego. Pero bueno, pues, ya que... Yo estoy de acuerdo. Una feminista, pues, ¿qué va a saber, no? ¿Qué va a saber del asunto? Y por eso hemos invitado hoy a dos grandes, grandes activistas, periodistas, abogadas y regresando al día de hoy, o sea, cuántos años desde el 93 que se empezó a reconocer como tal el fenómeno del feminicidio, no es que antes no se mataran. ¿Cuántos años han pasado de trabajo del 93 de los grupos feministas, de 1993 en Ciudad Juárez, a 2007 a la Ley de Acceso General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Que qué buenas leyes, pero no se cumplen. Que la ley es magnífica, ¿eh? Qué vergüenza que los grupos feministas impulsen este tipo de leyes en un país como México, que somos ejemplo, ¿no? De vanguardia de leyes que no se cumplen. Y traigo esto a la mesa porque la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reunida con las mujeres del gabinete, nuestro gabinete paritario, declaró algo que me parece que hay que tener en cuenta. Ella dijo, sí es cierto, hay una molestia, es una molestia de las mujeres de México, pero ella dijo, no es con el gobierno. Bueno, pues ahora también es con el gobierno. Pero digo lo que, repito, no exactamente lo que dijo la secretaria, que es algo a tomar en cuenta. Ella dijo, nosotros como gobierno federal no podemos mandar en las entidades, ¿no? En cada estado. ¿Por qué? Porque ahí cada congreso elige fiscal, etcétera. Es decir, por esta cuestión de la federación no podemos intervenir. Pero sí podemos hacer un marcaje ya por fin después de marchas y pintas y demás. Ya nos están escuchando gracias a las chicas. Y vamos a hacer un marcaje personal, así lo dijo ella, en jueces, en fiscalías, sobre casos de feminicidio, de violencia sexual, de violencias machistas. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Pues yo primero decirte que el llamado del movimiento de mujeres feminista, y yo como feminista, sí te quiero decir que es para la sociedad, para todas las instituciones de un estado, y entran religiones, empresarios, todos los actores, porque legitiman y naturalizan la violencia y la discriminación contra las mujeres. Pero es innegable que también es para todos, el estado, todos los gobiernos, ¿sí? Poder judicial, legisladores, ejecutivos, federal, estatal, municipal. ¿Por qué? Porque ellos tienen la obligación, no nos están dando ninguna concesión, es garantizar los derechos humanos de las mujeres, nuestras leyes mínimas, la ley general de acceso, la ley de igualdad, la ley contra la discriminación, o sea, ellos están obligados, por eso están ahí. Si estamos molestas es con todas, porque no se toma en serio, tenemos que llegar al extremo de salir a las calles a denunciar para que puedan sacar un juez corrupto, misógino, que violenta a su familia y también sentencias que sacan a los agresores a la cárcel. Y así tiene legisladores que con, por ejemplo, el mismo fiscal Gersmanero dijo, voy a quitar el tipo penal porque no se acredita, y entonces decíamos, bueno, ¿cuál es la fórmula? Porque para crear el delito de feminicidio fue desde el 2005, si era genocidio, si... Quienes hemos estado en el debate, no somos improvisadas, disculpen, son debates de hallazgos, de sentarnos con constitucionalistas, con el Poder Judicial nos decía, bueno, pues ahora yo todos van a decir, está el homicidio, ahora van a querer lapicidio, y se burlaban de nosotras cuando les demostramos a jueces que las mujeres las mataban por discriminación, quién nos los dio la investigación, los hallazgos, la manera violenta, la hazaña, todo eso se documentó y se pudo demostrar, por eso tenemos un tipo penal que se trató de hacer lo más objetivo. Entonces, todo eso genera la molestia, y quién lo hizo, la propia autoridad, vemos el problema grave, pero vemos que no hay una respuesta, las respuestas de las políticas, las nuevas políticas de seguridad no han cambiado, disculpen, no han cambiado, siguen siendo las mismas con problemas diferentes, de riesgos, a mí me preocupó porque nosotras hemos tenido problemas con la CONAVIN, que es la comisión para prevenir y erradicar la violencia que tenía de gobernación, no quiere que participemos sociedad civil para dar seguimiento en las declaratorias, se dijo vamos a hacer dictámenes para ver por qué Estado de México no avanzó, quién hizo el dictamen, sociedad civil, se lo dimos a la actual comisionada y qué hizo, lo vio y lo dejó ahí, ya no dio seguimiento, entonces hoy nos anuncian que van a dar seguimiento, en la práctica sí vemos que no quieren tocar a los gobiernos. A nivel federal está el rector, es el Estado, y yo voy a decir no quiero intermediarios, aunque estos intermediarios que le ha dicho somos organizaciones diversas que han aportado para diversos temas de migración, de mi indígena, y por uno pagamos todo. Precisamente esa especialización viene de los grupos feministas de la sociedad civil interesados. A mí me impresiona muchísimo ver ahora cómo se dice desde la prensa, mujeres se organizan y hacen estos eventos, pero realmente no son mujeres o feministas, sino son las familias, son las madres y los grupos que las acompañan, en qué momento en México se convirtieron las madres, las familias de víctimas en investigadoras, en forenses, en aprendices de abogacía, etcétera. Entonces, pues platícanos por favor un poco Lidia de tu trabajo como investigadora, como periodista para llegar al libro La Fosa de Agua, en donde hablas de 10 casos. Del Estado de México. Sí, bueno, son dos cosas distintas, o sea, un poco el proceso del libro es distinto, si quieren, ahorita platico más bien de lo que yo he visto como periodista, no solo en el tema de feminicidios, sino en general de víctimas, de las últimas cifras eran 40 mil desaparecidos, es decir, es un tema como muy amplio, en donde efectivamente además ahí, conforme han ido avanzando los años de una crisis de seguridad, más que de seguridad, pues una guerra no declarada, bueno, que sí fue declarada y que después se desdijeron, pero finalmente nos colocó en una situación de guerra. Pero que fue real. Y que es real hasta la fecha, ¿no? O sea, porque no han bajado los, digamos, homicidios en general. En ese contexto además hay una carga de misoginia muy fuerte que han estudiado muchas investigadoras, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el trabajo que hace Silvia Federici, o que hacen Rita Laura Segato, Jules Falquet, desde otro lado, sobre cómo, por ejemplo, estas condiciones en las que se encuentra el país, bueno, o ciertas regiones del país, de guerra no declarada, de grupos paramilitares, de grupos para estatales también, y vaya, hay un ensañamiento brutal con los grupos más vulnerables, por supuesto, estos grupos más vulnerables es la mitad de la población, o sea, las mujeres y los niños, ¿no? Que también de alguna manera va de la mano el tema de México, los países más violentos contra los niños, tanto de pornografía infantil, abuso sexual, maltrato de todo tipo, ¿no? Y es también una cuestión de género. Entonces, bajo esa lógica, pues sí, muchas madres, madres de familia, y que también es un tema de género, ¿no? Porque son las madres de familia las que parece que la familia les deja o les encarga la estafeta de buscar a una hija o a un hijo perdido, ¿no? De buscar justicia cuando se haya asesinado. Y pues sí, se ha hablado mucho, y también siento yo que se ha romantizado esta parte de que se convierten en peritos e investigadoras, porque es de nuevo dejar en un particular la responsabilidad que corresponde, que compete al Estado, ¿no? Es decir, sí, sí hacen esas labores, o sea, sí es verdad, al paso de los años las mamás se vuelven expertas. Recuerdo mucho el caso de Irinea, cuando nos platicaba de Irinea Buendía, que ella, cuando le dijeron que su hija se había suicidado, pues hacía lo que hace un perito, que era practicar, si se podía colgar de esta manera o si no se podía colgar, o sea, hacía las prácticas que tendría que estar haciendo un perito. Pero es de nuevo dejar a... o sea, si tu mamá no tiene en ese momento la capacidad para hacer eso, la capacidad económica, la energía emocional, porque también, bueno, todas las mamás tienen esta capacidad, o están en la circunstancia de poder dedicarse a buscar a sus hijas o buscar justicia. Yo conozco mamás porque tienen otros cinco hijos atrás y de repente he decidido olvidar el caso de saber que no se va a hacer justicia. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa para ir a ver al trovador transgénero, que nos va a hablar un poquito sobre este tema, sobre cómo un machito se enfrenta a estas cosas. Y ahorita regresamos. Muy bien, con rape. Las feministas me quieren controlar, y yo les sigo, les sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que las feministas me quieren controlar. Que ya no más acoso, sí señor, que no nos discriminen, ahora pues, que pagamos lo mismo. Vamos a ver, que trato igualitario, cómo no, que vamos respetando. Sí señor, que grítale a tu madre, ay si no, que ya no nos denigren. Vamos a ver, que no nos asesinen, no, ya no. Las feministas me quieren derrocar, y yo les sigo, les sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que las feministas me quieren derrocar. Nos vamos a la marcha, marchen pues, que hoy nadie se mueve. Quieto estoy, que somos feministas, yo también, que no somos panistas. Menos yo, que pido el monumento, no por Dios, que te quemo la puerta. Ay si no, no más feminicidios, no pues no, abajo el patriarcado. Sí señor, derecho a decidir, aborto. No, no que no, mis feministas no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué? Las feministas me quieren gobernar, me quieren derrocar. Me quieren gobernar, me quieren derrocar, me quieren gobernar. Me quieren derrocar, me quieren gobernar, me quieren derrocar. En todos los universos que hoy podemos estudiar, las mujeres impulsan un gran movimiento para acabar con la violencia de género. Sin embargo, alrededor de ellas se mueven universos paralelos, universos paralelos. En México, donde impera la cultura machista y donde los feminicidios son cosa de todos los días, la lucha de las mujeres está transformando a la sociedad. Incluso el universo de la derecha mexicana apoya hoy la lucha feminista. Desde su cuenta de Twitter, el expresidente Felipe Calderón condenó los feminicidios y prometió que, si su partido llega a ganar las elecciones, protegerá a las mujeres. Sin embargo, en un universo paralelo que paradójicamente es el mismo, Calderón ya fue presidente. Y durante su mandato, la violencia se disparó y los feminicidios aumentaron 68%. Es decir, que con él arrancó la ola de feminicidios. Además, ese mismo señor mandó encubrir la violación y el homicidio de una indígena de 74 años llamada Ernestina Ascensio. En el primer universo, el Partido Acción Nacional buscó abanderar la causa feminista y se sumó al paro de mujeres convocado para el día 9 de marzo. Sin embargo, en un segundo universo paralelo, que también es el mismo que los dos anteriores, tenemos que en ese partido militan políticos que llaman a las mujeres viejerío, lavadora de dos patas y otras lindezas. En estas paradojas, que solo se dan en los universos paralelos, tenemos que el PAN es el único partido feminista del planeta Tierra, el Sistema Solar y la Vía Láctea, que se opone rabiosamente a la despenalización del aborto, que ha endurecido las penas por la interrupción del embarazo. Y además, en los estados gobernados por panistas, hoy están en la cárcel muchas mujeres por tener abortos, incluso abortos espontáneos. En un universo, este mismo partido dice estar contra toda forma de acoso. Pero también, en el mismo universo, resulta que solapó los abusos de los legionarios de Cristo y lleva escorts a las fiestas de sus diputados. ¡Ánimo, Montana, con los diputables! Los científicos cuánticos que estudian estos raros casos de universos paralelos que ocupan el mismo espacio, están maravillados con la derecha mexicana y han descubierto que los conservadores son tan, pero tan morales, que utilizan varias morales distintas al mismo tiempo y en el mismo espacio. ¿Puede la derecha ser feminista? ¿En qué universo la derecha mexicana ha defendido a las mujeres? ¿No es verdad que la hipocresía es un caso extremo de la física cuántica en el que dos universos paralelos y contradictorios coexisten en una misma moral? Oiga, María de la Luz, yo quiero conocer su opinión de algo, porque usted es coordinadora del tema de feminicidio y violencia católicas por el derecho a decidir. A mí realmente me llama la atención que casi de cero, de pronto surgió un movimiento feminista en México muy potente, pero antes prácticamente no lo había, el feminismo era como algo muy reducido, circunscrito a ciertos grupos, etcétera, pero ahora es muy amplio. Y me llama la atención, y yo tengo la opinión de que la cultura machista en buena medida está implantada por la religión y por la iglesia católica, y no es esa la única religión machista, pero en México sí. Y pienso que al mismo tiempo que surge este movimiento feminista tan fuerte, al mismo tiempo la iglesia católica en México está decayendo, probablemente por el tema de la pederastia y todas las denuncias que ha habido, pero no creo que sea una coincidencia que la iglesia católica esté de capa caída y que surja este movimiento feminista tan fuerte. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, que el movimiento de mujeres y feministas ha venido creciendo, ha venido creciendo en la lucha por reivindicar nuestros derechos, en contra de la discriminación. Claro, como un país que hablamos de países por la igualdad, que se han creado marcos legales, por ley de igualdad, cerrar la brecha, se asesinan a las mujeres por ser mujeres. O sea, los hombres los asesinan por diversas razones y los asesina otro hombre, a nosotras nos asesinan los hombres, ya sean tus parejas o las delincuencias o el crimen organizado. Entonces, son contextos muy graves que las juventudes dicen, yo no quiero vivir más violencia, quiero vivir libre, sin miedo, quiero salir a las calles, quiero ser libre, quiero irme a tomar una copa y no tener miedo, que alguien va a ver la oportunidad para violarme, o en la escuela los acosos sexuales. O sea, en el mito abrió, o sea, porque hay muchas cosas que han generado la reflexión de nuevos, nuevas, o sea, las nuevas oleadas de jóvenes, mujeres jóvenes, feministas. Por el otro lado, una iglesia que ha venido, y yo creo que las religiones, pierden legitimidad por todos los abusos de poder. Y aquí cuántos hemos visto pedofilia, el abuso que han tenido los sacerdotes con niñas y niños, y no pasa nada, recientemente lo de la luz del mundo, o sea, se ven los abusos, y tiene que ver precisamente con estos abusos de violencia sexual a niñas y a mujeres. Entonces, con todo esto que tienen deslegitimidad las iglesias, hay un contexto del siglo XXI de avance de derechos, no hay retroceso. Y hoy las mujeres decimos, vamos a salir a las calles, jóvenes, niñas, ni un paso atrás. Eso es el llamado hoy. Y yo les diría que ha venido aumentando. Yo que voy a marchas, y que estamos en las marchas, como hoy de 8 de marzo, cada vez ha venido, yo cada vez veo que éramos más, más, más inconformidad. Y yo un Estado patriarcal, que está en todas las instituciones, nos siguen viendo como objetos, como objetos sexuales, no como sujetas de derecho. De hecho, unas recientes declaraciones del ex cardenal Sandoval Iñez, que dijo, las mujeres, y lo dijo, las mujeres las creó hombres y mujeres, los hombres son los que organizan, y la mujer lo único que tiene que hacer es obedecer. Entonces, imagínense eso hoy, decirnos, eso ha generado mayor criminalización, mayor culpabilización a las mujeres, discriminación. Eso es contrario, yo les diría como creyente, al evangelio, a la igualdad. Y han estado apostando a grupos, están diciendo en contra de la, dicen, ideología de género, porque quieren las mujeres volver a los hombres, que se vuelvan mujeres, y nosotras volvernos hombres. Es una idea distorsionada, de no entender que el movimiento feminista y de mujeres, lo que buscamos es el respeto a la dignidad de las personas, que seamos tratadas, que las mujeres tengamos derecho a desarrollarnos, a participar en todas las instancias, en la ciencia, en la medicina, en la política, sin vivir discriminación, que no te maten por ir a luchar por una alcaldía, y que te asesinen, porque de qué me sirve haber ganado la paridad, si al final cuando vas tú a competir, te acaban asesinando. Entonces a mí me parece que debemos de hoy, reflexionar lo que es realmente mirar una sociedad, que va a cerrar la brecha, de una verdadera igualdad, que la vivamos no solamente de forma, sino que realmente sea real, para que transformemos, y que las niñas y mujeres vivan relaciones de respeto, donde no se les trate menos, sino se les trate como sujetas de derechos. Yo quería preguntarle algo a Lidiet, sobre tu libro de la fosa de agua, ahorita que comentabas, de cómo las mamás de las muchachas desaparecidas, son las que se vuelven peritos, y se ponen casi al frente de la investigación, a causa de la ineptitud de las autoridades, y cómo los hombres, los papás, se vienen abajo, totalmente. Y hay una parte en el libro que a mí sí me choqueó, cuando hablas de cómo los familiares se enfrentan a una serie de cosas, entre ellos a ver las fotos de los cuerpos, y a una serie de cosas, y después de ver todo eso, cómo es imposible desver. Ya no puedes desver todo lo que ya viste, y cómo estas mamás, estas madres, tienen que sobreponerse a todo eso para seguir luchando por encontrar a sus hijas y por hacer justicia. ¿Puedes desver todo lo que ya viste? No, y de hecho es un problema. Esa expresión me la dijo una mamá, de hecho, no de los casos del libro, sino es un caso que retomo, de Bárbara, una jovencita de 16 años de Cuauhtitlán, que fue secuestrada, que cubría en otro lado, y aquí lo cito, cito el caso, pues es una historia que cubrimos en otro lado, y que está en otro libro, va a salir pronto ese libro, que ella, igual como todos estos casos, habían encontrado el cuerpo de su hija dos meses después de que fue secuestrada, y por ella pidieron rescate, ya hay un detenido inclusive, y el cuerpo se fue a la fosa común, y estuvo un año y medio perdido, como ocurre, algo así como en el 80% de los casos en el Estado de México y en varias partes del país, en buena parte del país, hay lugares con, llamémosle mejor manejo de eso, y hay lugares en los que está fatal, el Estado de México está fatal. ¿Dónde sería un estado donde habría un buen manejo? No buen manejo, pero digamos no tan, no tan peor, no tan peor, yo sé que todo el mundo odia la Ciudad de México, pero el tema de las cámaras y eso ha ayudado un poco, y en el tema, es que por ejemplo, en el caso del seméfo de Catepec, que fue una cosa que a mí me tocó cubrir, o sea, llegaban tantos cuerpos que, o sea, olía muerto alrededor, en Tamaulipas, cuando hemos ido, bueno, pues es que no hay ni cuerpos, porque además hay una metodología de exterminio, de desaparición, igual en los casos de Veracruz, en Guerrero, pues también hay unas historias espantosas, pero pues lugares, con este, insisto, en esta que más allá, pero siento que no estamos, que me estoy yendo del tema, que más allá del tema de género, y no es que más allá que sea más importante, sino que además hay un contexto de guerra, pues no, o sea, es un tema de violencia feminicida, y prefiero usar la expresión feminicida que de género, en un contexto más de guerra, de guerra declarada y luego no declarada, ¿no? Entonces sí hay lugares en donde, esto es más sencillo, pero el Estado de México efectivamente no es, es un Estado muy grande, con mucha población, con una policía muy corrupta, con un grupo político muy corrupto, que además sabe muy bien cómo comprar a todo, entonces, o sea, casi no hay movilidad, pues no hay, casi no hay manera de, de hacer que se muevan las cosas, y en ese caso, pues esta mamá me decía que después de un año perdida, su hija empezó a revisar los, y me dijo eso, dice, es que lo que ves ya no lo puedes desver, y quiero que pensamos que esto no solo ocurre con las mamás de las víctimas, sino con el país, ya la inmensa mayoría probablemente vio una fotografía totalmente revictimizante, y escalofriante, y violenta, que no aporta a la discusión, pero que sí mueve a la parálisis, y al no poder desver, por ejemplo, el caso de Ingrid Escamilla, y eso, todos los días, y eso, hay una función de la comunicación, o sea, que está en marcha en este país, que tiene que ver con esta parálisis, y este miedo, por ejemplo, justo antes de entrar a platicar, hablábamos de, oye, vas a ir a la marcha, oye, pues yo quiero llevar a mi hijo, no, no lo lleves, porque hay amenazas de que van a aventar ácido, y todo eso es una política de paralización, de promover el parálisis entre la población. De desmovilizar, en pocas palabras, es increíble que tenga peor prensa el feminismo, que el feminicidio, se habla peor del feminismo, que el feminicidio, y sabemos que la impunidad es casi al 100%, y que están entre nosotros, y en la fila de las tortillas, y en el cine, y en todos los espacios, entonces sí creo que tenemos esta misión, desde el feminismo, de abrir esos temas, y de hacerlo ver, por ejemplo, si tenemos muy claro, pues cuál es el huevo y la gallina, o sea, primero llega la impunidad, la corrupción que permite esto, toda la violencia, porque son muchísimas violencias machistas, y la gallina, pues es el feminismo que está respondiendo, para tratar de solucionar estas injusticias, de educar, de cambiar la narrativa, de buscar soluciones, para disminuir esto, porque bien lo decía, la exposición que hubo en el Memoria y Tolerancia, de feminicidio en México, ya basta, ahí lo decían, o sea, el feminicidio es un genocidio en razón de género, no podemos negar esa realidad. Oiga, pero ha habido un avance, por ejemplo, en la estructura patriarcal, y sus pilares. De los años noventas, y las muertas de Juárez, ahorita, ¿ha habido un avance, por ejemplo, en la mentalidad de la gente? Sí, yo creo que hoy, hemos avanzado, y por eso está el movimiento en las calles, o sea, porque... Pero la gente, en los micromachismos, o el patriarcal, la mentalidad, yo no lo veo mucho, la mentalidad de los hombres, para entender... Bueno, yo te diría, yo creo que ha habido cambios, o sea, si ha habido cambios, no estamos, o sea, no estamos en los años noventa, ha habido cambios, se ha sido parte de esta lucha. Sí, ha habido pancho barrios, bastantes. Sí, bueno, digo, si no hubiera, ya no estuviéramos hablando ya de... Estaríamos como en un tiempo de decir, ya cerramos más la brecha, hemos logrado que cambien las conciencias, hemos tocado más lo estructural, estamos viendo cambios más estructurales, pero yo creo que si ha habido cambios, es una sociedad más crítica, una sociedad que ya, antes, o sea, decir que no ha cambiado sería realmente decir, pues no sigamos, porque ya nada se puede, todo eso. O le echamos más ganas. Sí, pero yo sí creo que esto, de que las jóvenes salgan, de que tú saques un maestro, de que hoy te cuestiones, eso te dice un cambio, y los jóvenes sí se lo están pensando. Pero no hay nuevas masculinidades, pero no hay nuevas masculinidades, de parte de las mujeres, también de los hombres. Yo sí creo que ahí está habiendo, también los hombres haciéndose una reflexión de su masculinidad, forzada por el mismo contexto, si falta mucho, pues sí falta mucho, por eso hay que trabajar más sobre cómo se va a hacer una estrategia real del cambio cultural, ¿no? Pero a mí qué me sirve estar trabajando, cambio cultural, si a diario vas a la misa, eres católica y te dice, el cura te regaña, o vas en el director y el director te vuelve a decir, es que el problema son las mujeres, porque las mujeres tienen tales conductas. En verdad, o sea, yo digo, aquí tenemos que tomar cuál es la estrategia. Tú necesitas saber qué procesos educativos, de relaciones diferentes, entre hombres y mujeres, de respeto se están haciendo en las escuelas y no acaba solo cuando entras a la primaria, todo en la parte formal e informal, tienes que ver en la educación, de qué te sirve tener la televisión, refuerza la discriminación, refuerza los... Y veo que firman convenios, firma tal convenio y siguen reproduciendo los estereotipos, eso educa. Yo quería hacer un comentario, porque en lo de tu libro, La fosa de agua, hay un paralelismo escalofriante con Ciudad Juárez, es decir, al parecer hay policías involucrados, y lo mismo se dijo de lo de Ciudad Juárez, de hecho, lo que recuerdo de Juárez es que eran los policías los que levantaban a las chavitas, y ellos los entregaban a los personajes que llevaban a cabo los crímenes, y aquí también parece que hay policías involucrados, y además aquí también se atrapa una banda y se les achaca, se les tortura y se les hace todo, y se les achaca todos los crímenes del mundo y todos los feminicidios del mundo, y ya se solucionan casos, se acabó otra cosa, y en Juárez quisieron hacer lo mismo, agarraron un egipcio que se llamaba Latif Sharif, quién sé qué cosa, y luego al chofer de un microbus, y seguía habiendo feminicidios, entonces la policía está involucrada, o varios policías están involucrados, la autoridad quiere resolver el asunto así, fabrica culpables, a lo mejor si tenían responsabilidad esa banda del mili, o a lo mejor el tal egipcio de Juárez también tenía algo que ver, pero no eran los únicos, y los crímenes siguen, usted estuvo en ese asunto, ¿no es cierto? Sí, mira, lo importante es que cuando no se investiga, y estábamos en un sistema adversarial acusatorio, en el cual con el testimonio o a tortura, pues decían, y eso era la investigación, ya no se investigaba más, hoy el nuevo sistema de justicia pide que tú tengas pruebas científicas, la testimonial tiene menos peso, y tiene que ser bajo ciertas, tiene que haber bajo su abogado, o sea, tiene restricción, entonces es muy importante saber, porque seguir fabricando chivos expiatorios, hizo mucho daño, alimentó la impunidad, los responsables siguieron libres, entonces México es un país impune, pero cuando vincula la discriminación, y la impunidad, se vuelve terrible para las mujeres, sí hay policías implicados, pero no siempre, o sea, hay casos donde, tú ves claro, que la joven se la llevaron, había policías que protegieron, a los grupos delictivos, y no pasó nada, fiscales, ¿está hablando en Juárez o del Estado? Estoy hablando en general, Juárez pasó así, pero es como si estuvieras hablando de Juárez, y hoy estuvieras hablando en cualquier Estado, de cualquier Estado, sí, negligencia, corrupción, las mujeres llegan y denuncian, y lo primero que hacen, es que estaba implicada en la delincuencia, sin haber hecho ninguna investigación, encontrar a las mujeres desmembradas, mutiladas, automático, los fiscales te dicen, ella estaba involucrada, en el crimen organizado, pero cuando investigamos, tú dices, esa joven fue a la escuela, de ahí se la llevó un grupo criminal, la violó y la mató, y ni siquiera, o si están, y si sus parejas son criminales, ellas no, pero lo que no hay, no hay investigación, y entonces eso nos ha hecho mucho, no tenemos cuerpos especializados, ni peritos, y yo te diría, en la Ciudad de México, se cuestionó, los peritos, lo que hace el INCIFO, lo que hacen los forenses, en la ciudad, el INCIFO, porque realmente, muchos asesinatos, los llevan como suicidios, entonces tú dices, ves mal los peritajes, de los forenses, Ciudad de México, como en Juárez, o sea, todo lo que hemos hecho en Juárez, y se sigue investigando más, Ciudad Juárez, entonces, creo que es un tema de fondo, y pesa más cuando somos mujeres, porque cuando a las mujeres, las violan, o las matan, lo primero que cuestiona, es su conducta, su conducta sexual, cómo iba vestida, me estoy acordando, hablando de Juárez, ahora que el pan está de feminista, en la época de los feminicidios allá, sí, el gobernador, el famoso Pancho Barrio, lo único que se le ocurrió decir, pues es que se visten provocativamente, iban a lugares, donde no deberían de ir, y dijo, y no iban a misa, además, yo también recuerdo, Elena Poniatowska, que desde entonces, o sea, desde los noventas, decía, es que aquí hay una enseñanza, o sea, los hombres saben, que pueden matar una mujer, y que decían en Ciudad Juárez, síguele, y te voy a ir a aventar al desierto, porque saben que hay impunidad, nadie hace nada, ahora, yo recuerdo, que tú dijiste algo, muy fuerte, Lidiet, sobre tu investigación del libro, perdón, tú dijiste que, necesitaste contención, ¿no?, terapia, para llevar a cabo tus investigaciones, que duraron años, porque son temas durísimos, y creo que, también tenemos que abordar eso en México, porque hay un trauma social intensísimo, vivimos las mujeres con miedo, todo el tiempo estamos con el, envíame un mensaje en cuanto llegues, y si traes un teléfono inteligente, que vaya señalándonos, señalándonos en dónde está, satelitalmente, es decir, es como vivir presa, sin estar encerradas en una jaula, y lo que tú decías, me parece también destacable, ¿no?, de qué manera crees tú, que podríamos trabajar al respecto, yo quiero decir algo antes, porque me parece que, o sea, el tema de la denuncia, de las falencias, y las omisiones de los gobiernos, se dice en todos lados, y es real, pues, en este tema, en otros temas peor, ¿no?, pero siento, siento que, de hecho, o sea, que nos hemos quedado un poco como, como ladrándole a la puerta, que no se va a abrir jamás, ¿no?, o sea, y sin entender que, o sea, que hay una, que no es que sean idiotas, que no es que el Estado quiera, o no es que el presidente quiera, porque entonces se vuelve, o sea, está bien señalarlo, pero no, o sea, creo que nos estamos alejando de un tema que es estructural, y que si no lo logramos entender, o explicar, o empezar a discutir, que es un tema estructural, pues nos va a regresar, el siguiente, va a venir otro presidente, otro partido, y va a ser lo mismo, o sea, estas discusiones, por ejemplo, el, sobre todo en las redes, el acuñar, por ejemplo, el término feminicidio, tiene una historia muy larga, se mete por fin, creo que en 2004, más o menos, con esta idea de un asesinato por razones de género, el asesinato de una mujer por razones de género, en aquella época se calculaban cuatro mujeres asesinadas al día, y actualmente son 10.5, casi 11, o sea, en 20 años, cuando han sido, se han puesto todas, la mayor cantidad de estrategias, el término feminicidio, que estén en los códigos penales, que estén los inmujeres, que estén las alertas de género, o sea, sí se han hecho cosas, las leyes se han parchado de mil maneras en estos 20 años, y pasamos de 4 a 10, o sea, como que seguimos diciendo, bueno, ahora el que va a implementar, lo que pasa es que falta la implementación, pero también llegan personas de la sociedad civil, de pronto, a lugares de toma de decisión, y seguimos pasando de 4 a 10, es decir, entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pero yo ahí sí lo comparto, pero me voy a, quiero terminar de hablar, este, creo que el tema es que no se ve, se sigue sin ver que el tema es estructural, entonces, el tema del género, o sea, si nos clavamos en el tema de los feminicidios, y la violencia feminicida, claro que se tiene que estudiar, pero tiene que ir de la mano con muchísimas otras cosas, por ejemplo, en el caso de, que es en lo que yo, digamos, he investigado más, ¿no?, de crimen organizado, pues, no es nada más, o sea, si es el MP, si los peritos, si las carpetas, si que se integra por feminicidio, y no por homicidio, si que todo, todo eso es real, pero si no se hace un análisis de contexto profundo, sobre cómo, cómo se instala el crimen organizado allí, cuáles son las condiciones de vida, el acceso, desde las luminarias, ¿no?, genuinamente, y abatir los niveles de desigualdad, en el país, o sea, América Latina es una de las regiones, con mayor desigualdad, en el mundo, ¿no?, no se va a avanzar, o sea, y si no me integramos el tema de la violencia feminicida, con la paridad de salarios, con cosas tan elementales, que parece que no es tan, como, no puede ser que te den 45 días de licencia de maternidad, cuando acabas de parir, o sea, 45 días, neta, o sea, eso está vinculado, o sea, por estudios, con el maltrato infantil, con abuso infantil, con violencia familiar, ¿no?, todo eso está vinculado, entonces, si no lo vemos de manera estructural, o sea, por más parchecitos que pongamos, pues vamos a, vamos a sentarnos aquí en 2040, entonces, en vez de 10 mujeres, vamos a ser 20, ¿no?, yo creo que ya en 2040 yo no vengo, yo tengo una, a ver, yo digo que son diferentes maneras, el mirarlo, creo que es real, o sea, tenemos que entender este problema, en base a ver cómo se han hecho las políticas, para cerrar la brecha de igualdad, cómo ha sido la transversalidad, y ahí te vas a lo estructural, entonces, para ir entendiendo, y eso se sigue trabajando, yo, nosotros, hay que revisar, pero hay que entender también que ya tienes un problema aquí, o sea, tú haces un cambio, es como te dicen, vas a cambiar la cultura, pero mientras que la cambio, ¿qué hago?, porque si no los años pasan, yo soy de la idea, pasan generaciones, generaciones, mientras cambias el chile, que sancionenlo, porque mientras cambia su mentalidad, él tiene que investigar con perspectiva de género, discúlpame, y entonces, generemos cuerpos especializados, yo te lo digo, ¿qué pasa?, si tenemos un problema de implementación, y lo dijo la relatoria, de Naciones Unidas en el 2014, dijo, vino y dijo, México es fabuloso, presume políticas, leyes, pero nada implementa, ¿qué lo digo?, y eso si no lo miramos, no, pero, déjate de mirar, porque yo lo veo, ya pongo, se trabaja en protocolo, yo no estoy diciendo, que si es un tema estructural, claro, hay que trabajar, o sea, vas a ir haciendo, pero si fuera solo un tema estructural, como dices, en todos los países, es un tema estructural, la desigualdad, ¿por qué en México tenemos un problema grave?, porque aparte tú tienes un problema grave, de impunidad, de corrupción, de una cultura judio-cristiana, y todas esas mezclas se vuelven complejas, ¿qué se propuso en el Estado de México? Esos católicos que no tienen esos niveles, en el Estado de México, por ejemplo, se creó la herramienta de unidad de análisis y contexto, es una herramienta, trajimos a un experto en Colombia, para decir, eso que dices, que el MP sepa, que cuando desaparece una mujer, sepa cómo operan los grupos delictivos, cómo están, quién están, para qué, para la línea de investigación, o sea, nosotras estamos trabajando con herramientas, ¿qué nos enfrentamos?, que hay inercias que se resisten, dentro de las instituciones, te dicen, no, yo sí una instancia, pero algo que ya va a dar cuenta, se costó mucho trabajo con la alerta general, esa herramienta, y gracias a esa herramienta, se ha logrado distinguir zonas, donde operan, y estoy hablando, operan grupos delictivos, que están poniendo en riesgo a las mujeres, pero hay que saber en qué, qué es lo que pasa, si hay trata, si hay venta de droga, qué tipo de otra problemática, por el tema de desaparición, son cosas muy complejas, pero creo, que el problema, si está por un lado, que el Estado genera, protocolos de búsqueda, y nadie busca a las mujeres, o sea, por más que tú digas, a mí que me sirve, haberme sentado con la ciudad de mi estado, a generar un protocolo ALBA, cuando desapareció Fátima, le dijeron a la mamá, váyase hasta Escapotzalco, y hasta que pasen 72 horas, eso es violatorio, a la ley de víctimas, pero a ver, yo quiero agregar una cosa, entonces, eso es, eso es el problema de fondo, que hay que ver, sin negar lo que dices, pero me parece que es mucho más complejo, es que, y poca voluntad política, pero a ver, se habla mucho de capacitación, se habla mucho de capacitación, y, o sea, yo no estoy en desacuerdo, pero a mí la verdad me da risa, porque si piensas, bueno, del libro, ¿no? ¿Cuántos policías estaban metidos? Entonces, ¿vas a sensibilizar al feminicida, que está secuestrando a chavitas, para hacer las pedacitos? Pues no sirve, o sea, si el crimen organizado, está, en los OMPs, ¿qué vas a ir a, qué vas a ir a sensibilizar? O sea, cuando yo hablo, es estructural, es porque justo, o sea, que los OMPs sean tan corruptos, tan ineficientes, están rebasados, no es casualidad, o sea, la corrupción no vino de la nada, sirve para que este sistema se reproduzca, sirve para eso, o sea, así funciona el sistema, tiene una función, permite una serie de cosas, permite hasta que minas canadienses vengan, y destruyan la ley ambiental, ¿no? Sin ningún problema, o sea, tiene una función dentro de nuestra estructura. Por eso, sobre la unidad de análisis y contexto, yo he tenido, yo he escuchado muy malos comentarios, al interior de la Fiscalía del Estado de México, porque tampoco están haciendo su trabajo, pero, claro que yo saludo, que existe una unidad de análisis y contexto, claro que lo saludo, o sea, me decía una de las mamás, hijo, es que si yo estuviera estado en el 2012, ¿no? Justo el análisis, pues, ¿en qué lugares está? Pero, sumado, hubiera ayudado a la investigación, quizá, sumado a una burocracia, pero no hubiera disminuido la impunidad, es que, es que, por la corrupción. Yo estoy peleada con hablar de impunidad, corrupción, machismo, en abstracto, porque no nos sirve. O sea, de las zonas, por ejemplo, en el caso, en este caso, el crimen organizado, está, hay una zona pegadita, en donde es así, la zona del terror, yo no he investigado, ¿no? Que es la laguna de Chiconautla, porque está, o sea, si te cambia que Catepec es un, es de terror, Chiconautla, no, ¿quién sabe qué está pasando? No, yo entendí que el infierno era aquí, pero bueno. Háclenla a ver, Ajá, ahí, por ejemplo, dices, es que la impunidad, no, es que la impunidad tiene una función, ahí metieron a Antorcha Campesina, el PRI, para desarticular el movimiento, el movimiento vecinal, ¿no? Y entonces, no te sirve tener un MP seguro, no te sirve, o sea, hay una función de que el MP sea corrupto, sea criminal, o sea, que claro, que los criminales, no sabes en dónde empieza la policía, y dónde empieza el crimen organizado, no hay, no hay una línea divisoria, y así son esos territorios, por eso, si no se habla desde el punto de vista estructural, y se habla de la desigualdad, que insisto, hay países desiguales, pero, o sea, pero no, o sea, América Latina es de los más desiguales, ¿no? Y tiene niveles altísimos, y tiene una función así, pero, pero, en esto, en esto que tú mencionas, ¿será posible que en México, ahora con este nuevo régimen, que, es que este nuevo régimen es continuista, está preocupándose por dar becas, educaciones, permíteme, déjame terminar la idea, ¿será posible que en este país, resolviendo esas desigualdades, se diluya, la, esta, esta cultura de, de misoginia, de violencia? Voy por dos lados, ¿será posible? Uno, este régimen es bastante continuista, tiene, sí, políticas sociales, un poquito más, que son, de nuevo, parchecitos, Mil pesos al mes, ¿no? Es decir, no hay un plan, no hay un proyecto de nación, no hay una política pública, que logre transgredir el sexenio, porque no hay, no hay una, o sea, no hay como mucha claridad, eso por un lado, por el otro lado, con esto yo no estoy diciendo, que no debe existir el movimiento feminista, al contrario, el movimiento feminista, y, a lo mejor cometo un error al decir, el movimiento feminista, porque hay miles de feminismo, hay muchas, muchas vertientes, ¿no? Hay, y qué bueno que existan, porque, gracias a ellos estamos aquí, ya que no vino Aguilar Camín, por ejemplo. Sí, claro, y que también tienen sus discusiones, y también se avientan la jarra, fuera de, Es que yo digo que es tal, o sea, también hay una discusión, no es acabado esto, eso que dice, por ejemplo, María de la Luz, de no, es que también son discusiones que hay, o sea, con qué empezamos primero, también es real, pero, yo no, yo genuinamente no creo que podamos, tener una paz narca, en donde no haya violencia de género, si es lo único que nos interesa, o violencia feminicida, con altos niveles de desigualdad, con chavos, que no, o sea, es un cóctel complicadísimo. Esa es una parte, pero, ¿cómo vas cambiando una cultura, de no impunidad? Porque, yo, por ejemplo, que estamos hablando en concreto, de los delitos, a mí me cuesta trabajo ver, cuando una víctima fue violada, y el ministerio público, lo primero que le pregunta es, ¿usted ya tuvo relaciones sexuales? ¿Usted, este no es su primera vez? ¿De seguro usted? Estaba borracha. Sí, entonces, lo que hemos visto, es que las víctimas, lo que hacen, es que ya no continúan la denuncia. Tremendo. Y esas son las cosas, que tenemos que analizar, para, y yo digo, mientras les cambie el chin, sancionar, las mujeres deben de saber, que eso es violatorio, para sancionar a las autoridades, mientras estamos tratando, de hacer los cambios, estructurales, que se requiere, tenemos que señalar, el gusto de la campaña. Por eso hay un subregistro, precisamente, de crímenes, que tienen que ver, con violencias machistas, y aquí la pregunta, ¿qué sigue? Con la campaña, nos van a ver juntas, que viene con ustedes, y viene con las madres, y las familias, de mujeres, víctimas de feminicidio, al frente. Me impresiona ver, ahora en la rueda de prensa, que estuvo, la mamá de Fátima, la chica de 12 años, la mamá de Aracel, perdón, de Lesbí Berlín, la mamá de Mariana, etcétera. Pues es interesante, porque la campaña, es ver, que pues están, muchas cosas, que queremos cambiar, pero que es por donde, que más seguimos, hay veces, las que somos defensoras, sentimos que hemos fracasado, porque sentimos, que la responsabilidad, también nosotras, de saber hacia dónde, de ver cómo, si todo lo vemos, que nada, nada, vemos pocos avances, unas compañeras de Guatemala, nos dijeron, no, hemos avanzado, hoy se entiende, hoy se sabe que asesinan, por la condición de ser mujeres, y se va avanzando, no, todo es, veamos todo, porque, que pares a un Estado, y un presidente, hoy hablar de, y si yo, me parece que si, o sea, que lo obligaran, a que hablar de feminicidio, que hoy digan, lo que dijo Secretaría de Gobernación, vamos a estar, te está diciendo, que están, que está esta presión ahí, y lo que hicieron las mamás, es decir, nos van a ver juntas, porque es precisamente juntas, como hemos logrado los cambios, es unidas donde el movimiento de mujeres en el mundo, ha hecho las transformaciones, no son gratuito tener estos derechos, ha sido luchas de años, y las mamás dijeron, vamos a ayudar a otras mamás, para que no transiten en esta cadena de la impunidad, sepan, que tienen que exigir, como denunciarlos, y sobre todo, también visibilizarlo, porque la autoridad, vean como actuaron con Abril, ya tenemos dos asesinos, si no lo hubieran sido públicos, no hubieran sido, lo de la saxofonista, hubieran, ella denunció a la pareja, a la expareja, un priista, diputado, y lo dejaron libre, ya agarraron a los responsables, y ya confesaron que él les pagó, pero que pasa, porque se hizo, porque la víctima sale cubierta, a mí me duele verla, que salga a hacer la denuncia por miedo, pero eso es lo que movió, a que hoy se modificara el marco legal, entonces, son las familias que dicen, es que es gritando, es llamando, es señalando, es actuando en colectivo, para protegernos, donde nosotros vamos a lograr, que esto cambie, vamos a hacer la rendición de cuentas, que vamos a estar haciendo en marcapazos, y me pareció, que es interesante, porque son mamás, que son ya defensoras, que ven a otra, que no se fueron ya a sus casas, a decir, bueno, ya mi caso, ya se sentenció, el caso de Lesby, joven universitaria, que asesinaron, que dijeron que se había suicidado, se demostró, que la mataron, 45 años le dieron de sentencia, pero lo importante, es que se logró así, porque la mamá, nunca bajó la guardia, y ese tipo, pues ya no va a cometer, otro asesinato, ¿no? Porque realmente, es lo que tenemos que hacer, las mamás, lo que dijeron, mientras cambia la mentalidad, mientras cambia, o Andrés Manuel, el presidente, entiende el tema, nosotras salimos a las calles, acompañamos, les decimos a las mujeres, qué hacer, y me parece que eso ha sido muy importante, porque es la red de apoyo, entre nosotras, la red de apoyo, entre nosotras, y yo creo que no solo somos las mujeres, es hombres, familias, que quieran un cambio, tienen que unirse, a parar esto, a no permitirlo. Lidia, tú hace un momento comentabas, que estás preparando un libro, junto con gente de periodistas de pie, bueno, es un, en periodistas de pie, estamos, de hecho, yo no soy, digamos, solo llevo un texto ahí, es un libro, de textos, justo de cómo se enfrentaron las mujeres, a esta guerra no declarada, ¿no? Tanto, a mí me tocó, por ejemplo, justo el caso de adolescentes, que perdieron una amiga, una hermana, que fueron víctimas de feminicidio, vienen casos, por ejemplo, de cómo las mujeres periodistas, han tenido que cubrir esta guerra, el caso de enfermeras, de profesoras, de cómo, hay un caso muy conmovedor, de Daniela Rea, que narra cómo las profesoras, de educación básica, en Sinaloa, pues se enfrentan a un lugar, pues sin ley, donde los niños, no tienen como ninguna oportunidad, más que eso, ser sicarios, o ser, ¿no? y eso es lo que estamos preparando, pero ahorita un poco, escuchando a, ahorita me preguntaba sobre el, digamos, cómo, cómo nos protegemos, Y ahorita escuchando a María de la Luz, dice algo muy interesante, que es, que es muy importante, pues es que tenemos, por ejemplo, las activistas, en este caso, María de la Luz, pues tenemos encima el peso, ¿no? y es como muy frustrante ver que no se mueve, y entonces, tienes que fijar en lo que sí se mueve, y eso es también como, por eso hablo yo tanto de la parte estructural, aunque María de la Luz me diga, ¿por qué tiene María de la Luz que cargar con eso? ¿Por qué la mamá de lesbí tiene que cargar con eso? ¿Por qué no se puede ir a su casa, a finalmente llorar a su hija, ¿no? Entonces, es muy valioso ese heroico. Confiando que las autoridades van a hacer su trabajo. es heroico lo que hacen, pero no lo podemos dejar a la, a que heroicas son, y nosotros mientras estamos en nuestras casas, leyendo los periódicos, ¿no? Porque no se vale, y porque además, bueno, yo, mi trabajo como periodista siempre es dar un paso atrás, y tratar de analizar, ¿no? Decían, ha avanzado, sí ha avanzado, en algunos, en algunos lugares del país, en algunos sectores sociales del país, insisto, o sea, yo creo que esta, ayer justo con una mamá de víctima de feminicidio del Estado de México, que hablaba de las marchas, decía, pues yo, a mí no me gustan esas marchas de esas muchachas, ¿no? Entonces dices, cuando hablo de desigualdad, y hablo de todo esto, es, hay un avance en algunos sectores, México es profundamente desigual, vamos a irnos a los altos de Jalisco, a ver si realmente están discutiendo esto, ¿no? Si están discutiendo la marcha feminista, es, es por eso que sí, claro, ahora sí que Dios rogando, y con, dando, sí, al combatir, combatir, combatir la impunidad, ¿no? Y al mismo tiempo, dices, en lo que se cambia, pues vamos a cambiar, y no es la cultura, es también la forma en cómo producimos esta sociedad, la forma en cómo nos reproducimos, no me refiero a la parte sexual, obviamente, sino cómo reproducimos la sociedad, ¿no? Cómo, todos estos roles, ¿no? Es, insisto, parece que no tiene que ver, pero que haya 11 familias hipermillonarias, entre los más ricos del mundo, y un país, lleno de, o sea, con el 60% debajo de la línea de la pobreza, tiene que ver, y ya es una violencia, la movilidad social, es que se haya cancelado, tiene mucho que ver, o sea, el liberalismo, sí tiene que ver, sí, a mí me cae re gordo el peje, yo no voté por, es más, yo no tengo credencial, muy mal, pero, muy mal, yo lo sé, yo soy más acá, no sé, zapatista, no sé, pero, pero claro que tiene que ver, inclusive en Juárez, hicieron análisis socioeconómicos, hicieron, lo que pasó en Juárez, este, este feminicidio, que le llaman desorganizado, algunas, que es, es decir, que no es el feminicidio, íntimo, sexual sistémico, donde son desconocidos, quienes levantan a mujeres, y hay violaciones tumultuarias, y hay retención, y todo eso, estuvo vinculado, con que Ciudad Juárez, fue el experimento, el laboratorio, de las maquiladoras, del neoliberalismo, en donde, estas desigualdades, en esta mesa, y en esta revista, sostenemos eso, pero, pero, exactamente, pero ahí yo tengo una observación, yo creo que si fuera así, pues en todo el país, no es maquilador, entonces, yo sí creo que hay cosas, que tú puedes decir, si es zona de inmigrantes, hay mayor vulnerabilidad, operan redes criminales, cárteles, entonces, pero yo creo que, si hay una política de desigual, o sea, eso nadie lo niega, y por eso sí creo que es importante, que trabajemos, para lograr, cerrar la brecha de desigualdad económica, donde las mujeres, volvemos a estar en las peores, en las peores situaciones, pero, solo es un elemento más, por eso es complejo, tenemos que decir, ese es un elemento más, pero no es el todo, entonces, tendríamos que ir identificando, todos estos factores, que han generado, que hoy México, las mujeres se levanten, o nos levantemos para decir, oigan, no podemos, en estos cinco años, eso se ha incrementado, no solo en los asesinatos, hablamos que aumentaron las agresiones, los gobiernos dicen, que es porque las mujeres lo denuncian, no, si algo no denuncian las mujeres, son las agresiones sexuales, solo el 10%, pero nosotras estamos viendo, un incremento de agresiones sexuales, al interior, y en las vías, en la vía comunitaria, en lo que es lo público, entonces, a mí me parece que por eso, nosotras estamos apelando, a que revisemos, porque no es posible, que este país, no tenga un banco de datos nacional, claro, de las violencias contra las mujeres, estuvo obligado por 10 desde el 2008, y nos permitirá tener el mapa, entonces, tenemos ahora el sistema nacional de seguridad, dando datos así, pero no la claridad, de edad de las víctimas, que tengamos claro, edad, zonas, todo el tema, de las diversas violencias, que tenemos graves, porque tú tienes delitos graves, yo entiendo, no todas las violencias, aunque estaban obligados, y nosotras peleamos, porque los estados, no tienen bancos de datos, y esto ya está obligado, por las alertas, entonces, si tú no tienes un diagnóstico, de la problemática, cómo vas a intervenir, cuál va a ser tu política pública, de prevención y atención, si tus cifras, no son claras, no tenemos la claridad, de cuántas denuncias, por violencia familiar, y cuántas órdenes, de protección emitiste, y cuántas de ellas, realmente ayudaste, a que las mujeres, pudieran salir, del círculo de la violencia, yo creo que hay que revisar, por eso creo, que, yo a veces pedimos, que el presidente, sea un poco más mesurado, yo entiendo, son muchos problemas, que México tiene, en estos 10 años, y que le tocó, a este actual gobierno, pero me parece, que por eso, tiene que revisar más, claro, pero hay, 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 hay una cosa, por ejemplo, ahorita que hablabas, de que no hay cifras, yo lo quiero resaltar, yo sé que no es el tema de la mujer, pero yo veo, junto al lado, de la violencia feminicida, el tema de la infancia, en este país, que es peor, o sea, es peor, me tocó a mí, por ejemplo, cubrir el caso de Mamá Rosa, ¿no? Hasta la fecha, no sabemos cuántos niños, están institucionalizados, en el país, o sea, y eso, pues claro que es violaciones, trata, explotación, o sea, lo que pasa en este país, no tenemos ni idea, pues, ni idea, o sea, los que, no tenemos idea, entonces, este, sí, no, o sea, empezar a contar, qué pasa, hacer un, pero son violencias machistas, no, total, es que a mí me gusta la palabra machista, porque se pierde de vista el patriarcado, y el patriarcado es, el patriarcado es, estructural, María de la Luz, sabemos que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, está lanzando una campaña importantísima, en donde están involucradas las madres y familias de mujeres que han sido asesinadas, sí, este, bueno, qué importante poder compartir, que, por primera vez, pensamos, en cómo los colectivos de mujeres, movimiento feminista, defensoras de derechos humanos, hacíamos, nos van a ver juntas, con las mamás de víctimas, pero las mamás de víctimas, mirarlas como también defensoras, de las causas, para que otras madres, no vivan toda esta, vía crucis, que ellas han llamado, para lograr la justicia, entonces, ayer lanzamos, precisamente, hace unos días, una campaña, en la cual, el llamado es, nos van a ver juntas, por tres, tres, son tres cortometrajes, el primero tiene que ver con la indignación, las mamás, las defensoras, los colectivos, estamos indignadas, porque, estamos viviendo, que la violencia contra las mujeres, sigue en incremento, entonces, si en el 2015, se asesinaban, seis mujeres diarias, hoy, se asesinan, 10.5 mujeres, de estas, yo te podría decir, no todo el asesinato, de mujeres, es un feminicidio, tiene características, de discriminación, que bien lo establece, el tipo penal, en el país, no está todo homologado, pero, estamos hablando, de crímenes, contra, crímenes de discriminación, contra las mujeres, y entonces, la indignación, es porque, se ha trabajado, se han hecho protocolos, de investigación, se han trabajado, tipos penales, y seguimos teniendo, la impunidad, la discriminación, se culpabilizan, a las víctimas, una impunidad, que para las mujeres, decimos, es del 99%, entonces, ante la indignación, por eso, en el país, hay 20 declaratorias, de alerta de género, o sea, el 59% de este país, está en alerta, por la violencia grave, y la más grave, que ya es la privación, de la vida, pero también, estamos diciendo, en el otro, cortometraje, es memoria, no tenemos, no tenemos que olvidar, a las víctimas, pero no recordarlas, como a veces, se hace mediáticamente, hablando de ellas, seguirlas, culpabilizando, utilizando imágenes, que transgreden, los propios derechos, de las víctimas, y de la propia víctima, la que fue asesinada, entonces, para nosotros, es muy importante, recuperar la memoria, de quienes fueron ellas, quienes siguen siendo, en la memoria, de la, de sus familias, de nosotras, para recordar, lo importante, del papel de las mujeres, y que no podemos, dejar, que ya, pues las asesinaron, y nos olvidamos, y por último, el último cortometraje, es la esperanza, y la esperanza, es el llamado, a que juntas, denunciando, haciendo redes de apoyo, mientras la autoridad, negligente, corrupta, discriminatoria, cambia, la sociedad, tenemos que salir, por eso, salimos a las calles, para denunciar la violencia. Y a veces, parece que la esperanza, está depositada más, en el trabajo de activistas, ¿no?, de periodistas, precisamente, por esta narrativa, ¿no?, social, que vemos, no nada más, desde los medios, sino también, a veces, desde las altas esferas, del poder, entonces, hay que cambiar, esa narrativa. Bueno, pues muchas gracias, que bueno que estuvieron aquí, bienvenidas, son las madrinas, la quinta temporada, de Chumbo José de él, por favor, a nuestro público, le, le, le recomendamos, seguirla, seguir el Observatorio, Ciudadanos Nacional del Feminicidio, seguir a Lidia Carrión, a pie de página, están en las redes, y pues, a seguir estos trabajos, y este compromiso, muchísimas gracias, por su trabajo. Muchas gracias. y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!